Gracias por continuar con nosotros en este programa que lo hacemos en la Universidad Técnica del Norte y agradecemos a las autoridades, al doctor Miguel Naranjo que nos han dado esta oportunidad de realizar este octavo seminario de Periodismo Científico, Construcción de Ciudadanía y Cambio Climático que lo lleva a cabo siempre, periódicamente, la Fundación FIDAL. Y queremos dar la bienvenida a un querido amigo, ex ministro de Desarrollo Sostenible de Bolivia que actualmente es consultor y también profesor universitario. Él ha sido uno de los expositores durante estos días del seminario. Y queremos preguntarte, Gustavo, ¿cómo ha sido esta experiencia de participar en un seminario que tiene como título Construcción de Ciudadanía y Cambio Climático? Me parece muy útil poder concurrir a eventos como este y intercambiar información con profesionales de otros países pero fundamentalmente difundir la información especializada en el campo del cambio climático hacia la sociedad civil. En el caso de este evento, hacia estudiantes, profesores, que es una comunidad académica que tiene el liderazgo en la investigación, en la producción de conocimientos en la sociedad ecuatoriana. Me parece que ahí está el déficit. ¿Cómo la información científica, cómo la narrativa académica se traslada, se instala en el conocimiento de la sociedad, porque hasta ahora el cambio climático y la información que la sustenta no ha logrado traducir y no ha logrado instalar esta información en los actores urbanos, rurales, en los agentes económicos particularmente que son los que están cotidianamente en el territorio sembrando, criando ganado, perforando o talando. De alguna manera ahí está produciéndose el efecto clave para que pueda ser interpretado y además mitigar sus impactos. Una acción concreta de un agricultor, de un ganadero, de un trabajador cualquiera, incluso de la población indígena, puede ser muy útil para mitigar los impactos ambientales que están generando. Así es. Ahora, Gustavo, en tu calidad de ex ministro de Desarrollo Sostenible que tenía a su cargo lo ambiental, la distribución del territorio y otros temas afines, y sabiendo además que Bolivia tiene una biodiversidad riquísima y tiene extensos territorios con una población bastante pequeña, diríamos así, sin embargo ya se empiezan a presentar problemas como escasez de agua en zonas en donde característicamente y tradicionalmente existía mucha cantidad de agua. ¿Cómo hacer que el impacto de la población, por más que sea pequeña, porque no estamos hablando de grandes cantidades de población en un territorio importante como es el boliviano? ¿Cómo hacer que esto pueda manejarse de una forma coherente? Bueno, sabemos que las fábricas de agua son los bosques, ahí es donde se genera, digamos, el agua dulce, la que consumimos, y el aire puro que respiramos. Mientras mayor cantidad de bosques tengamos, menor va a ser el riesgo de que haya escasez de agua dulce. Entonces, primera tarea es proteger los bosques. ¿Cómo hacerlo en países en donde la población va creciendo desaforada desordenadamente y cada vez se van comiendo los bosques? Pero también donde los agricultores y ganaderos, y es el caso boliviano, van cada vez talando más espacios de la selva. Claro. La pala de bosques tiene relación con la satisfacción de necesidades básicas. Yo creo que los tomadores de decisiones de los gobiernos locales, subnacionales, nacionales, tienen una tarea fundamental en ser creativos para que la actividad económica, para sobrevivir, para la sobrevivencia de la gente, no esté concentrada en la deforestación, sino que encuentren actividades alternativas, como el turismo, como el empleo formal, como la silvicultura, la utilización de los recursos del propio bosque. O el manejo sostenible, por ejemplo, de la madera, de cuero de lagarto, en el caso, digamos, de la Amazonía, de la pesca, sostenible, etc. Pero hay gente que se niega a utilizar zapatos de piel de lagarto, cinturones de piel de lagarto. Bueno, eso tiene que ver con los gustos, pero está comprobado que el manejo sostenible de la especie... O sea, que no hay que tener remordimiento en Bolivia de comer carne de lagarto, de usar cosas hechas, porque es un manejo y la población vive de crianza y de el uso de lagartos. O sea, eso se hace en todo el mundo, en Brasil, en Argentina, por ejemplo, hay granja de lagarto. De los famosos yacarés. De los yacarés. Y en el caso nuestro, son espacios naturales. Es más, si hay una superpoblación, hay problemas. Por lo tanto, es natural. Y eso es demostrativo de que una actividad puede manejar sosteniblemente, por ejemplo, un tipo de alimento. La otra es la capihuara, por ejemplo, que ya lo hacen en Brasil también, en la Amazonía brasilera, el aprovechamiento del cuero, de la carne. Y son animales roedores que se reproducen rápidamente. O sea, cito esto como ejemplo para poder encontrar actividades económicas que no tengan únicamente que sacrificar al árbol, como objeto, digamos, para la madera. Así que está en manos de quienes toman decisiones políticas, para las políticas, redondo en ello, y pueda desviarse, digamos. La tala de árboles debería ser, diríamos, el último recurso. Es más, y si hay, debería ser controlada. La agricultura... Y con reposición de las especies. Con reposición como las regulaciones en todo el mundo lo proponen. Y la agricultura, en vez de ser extensiva, y la ganadería igual, debería ser más intensiva. En vez de hablar de hectáreas, de ampliación de fronteras agrícolas, deberíamos hablar de toneladas. En vez de producir dos toneladas de soya, deberían producirse cuatro o cinco. O igual la ganadería, en vez de hablar de cabezas, de decir, bueno, Bolivia tiene nueve millones de cabezas, deberíamos decir, Bolivia produce tantos millones de toneladas. ¿Por qué? Porque eso... ¿Más reces, más cabezas de ganado que personas ahí en Bolivia? No, yo creo que estamos igual, ¿no? Estamos igual. Yo creo que estamos igual. Brasil, bueno, Brasil tiene menos, Argentina creo que sí tiene más cabezas de ganado. Pero en un momento dado parecía que Bolivia también tenía más cabezas de ganado. No, no, nuestra población es todavía pequeña, ¿no? Nosotros estamos alrededor de 10 millones y las cabezas de ganado están cerca de nueve, ¿no? Cerca de nueve, entonces casi una a una. Mira, el tema este del cambio climático y prácticas tradicionales parece que a veces van reñidas. Me refiero, por ejemplo, a lo que hacen en la Amazonía boliviana, en torno a Santa Cruz y en otras regiones, el famoso chaqueo, ¿no? La quema de la vegetación en cierta época del año que hace que el humo sea tan denso que no pueda aterrizar o que afecte inclusive la vista, los pulmones de las personas. ¿Cómo compaginar prácticas que son tradicionales, no? Y que lo han venido haciendo la gente desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, la necesidad de preservar la vegetación. Bueno, tiene que ver con el uso de la tecnología, ¿no? O sea, la quema de chaqueo y de caña, porque nosotros tenemos 150 mil hectáreas de caña y hay la tradición de quemar la caña para que el corte sea más fácil. Pero si se usa la tecnología, por ejemplo, la máquina cortadora de caña no necesita quemarse, ¿no? Y en el caso del chaqueo... Entonces hay que tecnificar el campo. Hay que introducir más tecnología, por ejemplo, en la cosecha de la caña, en la zafra. ¿Para qué? Para evitar la quema de la caña. Y segundo, en el caso del chaqueo, de la habilitación de tierras nuevas, en vez de quemar el monte, digamos los gajos, los árboles, que es lo que se hace normalmente, aprovechar la biomasa, ¿no? Y convertirla en pellets y convertirla en energía, ¿no? Para que no sea el humo del campo. Yo creo que tiene que ver mucho con políticas públicas. ¿Por qué no se hace? Porque estamos hablando de que cada año, reiteradamente y repetitivamente, y ese es un problema en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Brasil, es decir, el humo de las quemas está saturando las poblaciones y es todos los años. El asma, por ejemplo, ha subido mucho en niños, no está comprobado eso. Tiene que ver con decisiones de políticas públicas, ¿no? Pero con educación de la gente también, ¿no? Claro, porque, ¿cuál es lo más económico, lo más barato para un agricultor? Quemar. Quemar. Pero si el gobierno generaría incentivos, o si el gobierno, por ejemplo, contribuiría para que la máquina sea más económica, no hayan impuestos en su importación, es decir, hay condiciones, hay instrumentos para generar incentivos y que el agricultor utilice la tecnología y deje de quemar. O sea, abandone la quema como el medio más barato y más práctico para eliminar las malezas, ¿no? Yo creo que tiene que ver con políticas públicas que deberían ser asumidas a nivel de gobierno, ¿no? Junto con los agricultores, obviamente. Y junto con formar a la gente también una conciencia ambiental. Gustavo, entre tus especialidades está el tema de resolución de conflictos. Trabajos con Naciones Unidas, trabajo con cooperación internacional. Una de las cosas que se avizora son los conflictos por tierra y por aguas. ¿Cómo actuar allí? Bueno, son los conflictos más, diríamos, más recurrentes, ¿no? El tema de los impactos socioambientales de la minería, la contaminación del agua, los impactos socioambientales de la exploración del petróleo, explotación, y la disputa de la tierra urbana, la disputa de la tierra rural, perdón, ¿no? Hay una constante, es muy difícil que estos conflictos puedan eliminarse en el corto plazo. Hay una constante en nuestro país y en la Amazonía en general de la disputa por la tierra. Es decir, cuando no hay empleo en las ciudades, cuando no hay actividad económica que sea para la sobrevivencia de la gente, la gente se posesiona en las tierras. La gente le pide tierras al gobierno. El gobierno no tiene disponibilidad o no tiene políticas públicas claras para eso y la gente va y toma tierra, se posesiona de una manera arbitraria y ahí se configura un conflicto. O el Estado no regula bien, no distribuyó bien porque el lindero estuvo mal identificado y por lo tanto ahí hay la disputa entre dos propietarios. Es un, diríamos, conflicto clásico en América Latina y es la fuente de mayor violencia. Los conflictos por disputa de la tierra son los más violentos, está comprobado además, en América Latina al menos son los más violentos y los que contribuyen, digamos, a la confrontación a veces con muerte. Y por el agua también empieza, ¿no? Empieza, ¿no? O sea, yo creo que estamos entrando en un nuevo ciclo, en una nueva etapa. El próximo ciclo, o sea, la tierra no va a resolverse el problema, sino que se va a agregar un ciclo donde el conflicto en la disputa por el agua será el que acompañe, ¿no? La disputa por la tierra y disputa por el agua creo yo que en las próximas décadas van a ser los conflictos que van a convivir. Pero tú estás presentando siempre como solución políticas públicas. Políticas públicas, pero la educación, o sea, diríamos que la educación, la concientización es clave. O sea, no le vamos a dejar al Estado todo el trabajo. Toda la responsabilidad. No, 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 es imposible. Pero el actor privado tiene mucha responsabilidad. Porque tú has estado además en los dos lados, en el sector privado y también en el sector público. Y he logrado comprobar cuán importante es la articulación. Diríamos que es la única vía. Si no hay una articulación entre los actores privados y el Estado, es muy difícil, diríamos imposible, que estos problemas vayan resolviéndose. Es decir, los problemas de la Amazonía, los problemas del Chaco en cuanto a agua, tierra, tienen que tener el concurso de los actores públicos y privados. Y en el tema del cambio climático, esta narrativa, este evangelio del cambio climático que lo manejan las élites a nivel internacional y a nivel nacional, tienen que bajar, tienen que traducirse en acciones concretas. Que la gente que machetea, que la gente que maneja el tractor o enlaza su ganado, domine, conozca al menos, no domine. ¿Cuáles son las consecuencias de cada uno de los actos cuando hace, por ejemplo, un canal o cuando bloquea un arroyo? Eso es lo que sucede en la ganadería. Las represas que son hechas en pequeños arroyos modifican el curso de agua y además en el corto plazo se genera escasez de agua. Eso lo estamos comprobando en varios municipios. Y le soluciona el problema inmediato al dueño de la parcela. A la vaca, ¿no? La vaca consume 40 litros de agua al día. ¡Qué bárbaro! O sea, 40 veces más de la que consumimos. O sea, cada vez que nos comemos una libra de carne. Bueno, estamos hablando de cerca de 4.000 litros, ¿no? Un kilo, un kilo, un kilo, un kilo. Sí, un kilo, un kilo de carne. Pero los seres humanos todavía consumimos más, ¿no? O sea, tomamos un litro de agua, la vaca toma 40, pero la vaca no se baña, ¿no? No lava su ropa. En cambio, el ser humano es el que consume más porcentaje de agua. Ya más comemos la carne de la vaca, pero también las hortalizas, las vegetales que son por agua. Miren, qué cosas interesantes sacamos aquí en conclusión relativas a la necesidad de educar a la población, a la necesidad de políticas públicas, pero también a que se discutan estos temas a través de los medios de comunicación. Gracias, Gustavo. Un gusto. Y, queridos amigos, continuamos luego de una pausa.